4 de julio. Qué gusto saludarte, amigo que me escuchas. Comparto contigo la meditación. Abundante gracia para hoy. Segunda de Corintios 12.9 nos dice, Me ha dicho, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Apenas 18 años tenía el rey Joaquín, cuando empezó a reinar sobre Judá, pero duró sólo tres meses y diez días en el trono, porque por orden de Nabucodonosor, fue llevado a Babilonia, donde permaneció cautivo durante 37 años. Tres meses como rey, pero 37 años como cautivo, nada por lo cual estar agradecido, ¿cierto? Pero todo eso cambió, de la noche a la mañana, para Joaquín, porque por razones que la escritura no menciona. El rey de Babilonia, Evil Merodag, también conocido como Amel, Marduk, lo sacó de la cárcel durante el primer año de su reinado. No sólo eso, también le cambió los vestidos de prisionero, y Joaquín comió siempre, delante de él, todos los días de su vida. Segunda de Reyes 25.29. La manera como Evil Merodag trató a Joaquín bien podría entenderse como un acto de gracia. ¿De qué otro modo se podría calificar el hecho de que Joaquín diariamente le fue dada su sustento de parte del rey? Incluso algunos registros arqueológicos muestran que además de Joaquín, también su familia recibía una ración diaria de comida. ¿No es esta una ilustración muy apropiada de lo que el rey del universo hace contigo y conmigo cada día? Ciertamente, al igual que el pueblo de Israel en el desierto, comía pan del cielo, así tú y yo recibimos nuestro sustento espiritual para cada día, tal como nos lo recuerda nuestro versículo para hoy. Hay gracia suficiente para los hijos de Dios, y esa gracia la recibimos diariamente. Que hay suficiente gracia para cada día, también significa que Dios nos ha prometido ayuda para llevar hoy las cargas de mañana. Razón por la cual, el Señor Jesús dijo en el sermón del monte, Así no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta cada día su propio mal. Mateo 6.34. ¿Qué significa esto en la práctica? Que no importa cuán difíciles sean tus circunstancias o cuán pesadas tus cargas, hoy habrá suficiente ayuda, suficiente maná a tu disposición. ¿Puede haber mejor noticia para comenzar este nuevo día? Si has pecado en tu corazón, si te angustia la incertidumbre del mañana, la promesa del Señor para ti es, bástate mi gracia. Hay pan abundante en la mesa de Dios. Como dijo Charles Spurgeon, no tenemos que pasar hambre mientras el pan de la gracia está diariamente en la mesa de la misericordia. Gracias, Padre Celestial, porque en la mesa de tu misericordia hay perdón, paz y seguridad en abundancia. Ayúdame a buscar primeramente tu reino y tu justicia hoy, confiando en que las demás cosas vendrán por añadidura. Y de esta manera te invito para que te puedas suscribir al canal y puedas sintonizar mañana una nueva meditación. Gracias, Padre Celestial.